Bueno, aquí vamos a grabar a otro hombre de aquí, de la agua escondida, que se llama Rosario. ¿Qué va Rosario? ¡Hola! ¿Cómo estás Rosario? Bien, ¿y tú? ¿También? ¿Aquí andamos? Claro, ya tenemos que irnos viendo desde aquella vez que llegas a la casa allí. ¿Por qué no? Pues ahí andamos, ahí andamos dando la vuelta. ¡Bien! Usted es lo que se puso, me voy a estar parado para no acullirse. A ver Rosario, manda saludos a toda la gente que va a ver este bonito video. Sí. ¿No quiere mandar saludos? No, ¿a qué? Pues a los amigos. Todos nos vemos ahí. Todos nos saludamos por estar de la mano. Bueno, pues... ¿Y cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? También, rinqueando bien por ahí, como rato, rinqueando y rato. No, ya se la llevo con pastillita. Algo que más es en las rodillas. Eso sí. Bueno, pues aquí escuchamos la voz de Rosario. Gracias.